El Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, informó que se prevé reabrir cinco estaciones elevadas de la línea 12 del metro el próximo 9 de julio. El servicio se reanudará de Atlalico a Periférico Oriente. Los partidos Morena, PT y Verde Ecologista refrendaron su alianza legislativa para lograr la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y llevar a cabo el Plan C de la Reforma Electoral. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que en 2024 lograrán en unidad los 33 millones de votos que requieren para alcanzar la mayoría calificada en ambas cámaras. El Ayuntamiento de Iguala Guerrero suspendió el jueves actividades en todas sus oficinas después de diversos actos violentos. Un trabajador fue asesinado, además de que apareció una cartulina con amenazas contra el alcalde David Gama Pérez y el síndico Óscar Díaz Bello, a quienes un grupo criminal les exige que se vayan de la ciudad. La AAA invitó a Elon Musk y a Mark Zuckerberg a enfrentarse en un combate en artes marciales mixtas. Lo que empezó como una broma entre las redes sociales de los dos magnates generó todo tipo de reacciones entre los internautas. El encuentro sería el próximo 15 de julio en el Domo de la Muerte en Tijuana. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 ya están aquí. Disfruten exclusiva en imagen televisión a 37 países que competirán por un lugar en el podio. Además, sigue de cerca el desempeño de la delegación mexicana rumbo a París 2024. Entre semana a las 1.30 de la tarde y a las 11.30 de la noche, revive la emoción y entérate de lo más relevante en Camino a París. Y los fines de semana a partir de las 8 a.m. no te pierdas las competencias en vivo.